Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Ring of Chaos, la campaña y ya el último episodio de esta historia. Os voy a dejar con el tema de la segunda parte del Crepúsculo de los Dioses, que se quedó ahí bastante interesante, creo que pegué el corte más o menos a mitad, ¿no? En el tema de la base de Thral, así que os dejo con estos últimos minutos de esta campaña, que la verdad es que me ha encantado jugarla en difícil, que nos ha puesto en algunas partidas, en algunas visiones, nos han puesto bastante a prueba. Contestaros ya, porque seguramente lo pondréis algunos en comentarios, de que sí, que mañana empezaremos con la campaña de Warcraft 3 de Forth and Throne, en difícil, por supuesto. Así que sin enrollarme más, os dejo con la segunda parte de esta misión. Putada, a ver. Venga, que viene ya para acá, ¿eh? Eh... Además es que viene ya, o sea que no... ¿No? Es que viene, viene ya. Estoy... La base de Thral estoy viendo que no la estoy aguantando tanto, ¿eh? Mucho menos. Vale, pues... Recemos porque no nos revienten... Porque no me duermen a Malfurion y esto lo limpiemos más o menos bien, ¿eh? Parece que sí, ¿no? Parece que más o menos se está controlando ahora mismo. Malfurion sigue sin ser stuneado. Vale. Han muerto. Perfecto. Nosotros vamos a hacer pozos, ¿eh? Hay que aguantar, pues eso. Es que hay que aguantar mucho, tío. No sé yo si vamos en buen camino. Me está dando la sensación de que no. Ay, por favor, aquí una ayudita. Cabro. Pero se lo toma con calma, ¿eh? Se lo toma con mucha calma, Thral. Y ya está aquí otra vez el pesado este, tío. Pues vale, tiramos de nuevo esta mierda. Porque es que es lo que tenemos que hacer. Me temo. El Leedskin me lo voy a cargar ya. Ahí está. Tiranda aguanta de momento. Un momento. Vale. Vale. Estamos aguantando de momento. Hola, hola, hola. Que no estaba yendo para allá, tío. Digo, ¿dónde están? Ya decía yo. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde están mis fucking arqueras, tío? Bueno. Están todos muertos, pero mis unidades también. Vale. O sea, hemos matado todo. Pero mis unidades, pues, también han muerto. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Nos están invadiendo? Como desee la diosa. Me veo muy complicado. De verdad, ¿eh? Estoy viendo que esto a lo mejor se nos va de las manos. Es nuestro momento. A lo mejor se nos va de las manos. Vuelven a atacar, ¿verdad? Sí. Es que vuelven a atacar. Vamos a tener que ir atrás, ¿eh? Te espero demasiado fácil. Has retorado, man. Hay que marcharse atrás. El edificio está finalizado. La diosa llama. Epa. Nos van, como veis, arrinconando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero bueno, tenemos ya el tema de... Volvemos a tener el tema de... ¿Cómo se dice? De la luz. Del fuego lunar, ¿vale? Así que eso es bastante, bastante bueno. ¿Dónde tengo hipoglifos? Bueno, esta oleada ha sido un poco de gratis, por lo que estoy viendo. Bastante sencillita. Nos la han prácticamente regalado. Te toca. Es nuestro momento fácil. El sueño ha sido el sentido. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Debemos de sacar más... Ahora tendremos que usar... Tendremos que usar más historias, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. A ver si vienen más hipos. Hipos, hipos, por favor. Vale, este trae sorpresa, ¿eh? Este trae premio. Alguien amenaza en los bosques. Escucha la voz de el uno. No, 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 no. No lo voy a tirar, ¿eh? Creo que no lo voy a tirar, ¿eh? Creo que no va a hacer falta tirarlo. Nos han matado ahí un arque... Nos han matado ahí eso, pero... Pero no hace falta. Creía que este iba a ser mucho más duro y digo... Me va a hacer falta tirar... Tirar de... De fuego lunar. De estrella fugaz, perdón. Pero no ha hecho falta. Vale. La base de los orcos va cediendo. Eso sí, ¿eh? La base de los orcos va cediendo poco a poco. Debemos mejorar más la defensa. Es que tampoco tenemos mucha pasta, ¿eh? O sea, estamos... Tenemos lo justo. Yo sigo sacando pozos, ¿vale? Para ir aguantando. Ahora... Ahora quitamos uno. Tenemos otro, creo, ¿no? Y aquí tenemos otro. Estamos sacando pozos lunarios. Bueno, para darnos un poquito de vida en el combate. Y para el tema de... No, esto no, tío. Aquí viene... Viene... Bichaco. ¿Vendrá Bichaco o no? Vendrá Bichaco. Ya no puedo hacer más unidades, ¿eh? El Lich otra vez. Aquí sí que lo vamos a tirar, ¿eh? Aquí creo que lo vamos a tener que tirar. ¿Quién es la llamada de la naturaleza? Señor Camino. Vamos a tirarlo aquí, ¿eh? Porque hay un... Aquí vienen Banshees, vienen Nigromantes. Los Nigromantes con el ejército de esqueletos nos la pueden liar muchísimo. Pero muchísimo, así que... Mejor nos lo cargamos rapidito, gente. Ya llevamos 17 minutos. Si aguantamos dos minutos más... Creo que estaríamos bien. Vale, creo que estaríamos bien porque tendríamos que aguantar, pues, lo mismo. En nuestra base. ¿Vale? Tenemos que aguantar lo mismo en nuestra base. Entonces supongo que estaríamos bien. A ver... Vamos a pillar más minas. Nosotros seguimos, ¿vale? Esto aquí... Tácticas de la Merucos. Eso no nos hace falta, ya que tenemos el maravilloso Nek. Vamos a seguir colocando trampas por aquí. Ya vienen otra vez. Un poquito para atrás. Y vamos a pillar. Esto hay que tirarlo siempre para aguantar todo lo que podamos. Uh, está el pesado este. Cuando llega este... Bueno, en realidad cuando se empieza a poner la cosa más complicada es cuando... Eh... Te llega el otro. El... El que es como Manoroth. El señor del foso. Ahí es cuando la cosa... Se complica siempre un poquito más. De momento estamos aguantando. De momento estamos aguantando bien, ¿eh? Vamos a matar todo esto. Antes de que se junte. Que por cierto, mira, hablando... Hablando aquí del rey de Roma, ¿verdad? Hablando del rey de Roma, pues por la puerta sombra. Hostia, tenemos... Ah, no. Nos han matado la... La de abajo. La arquera aquella no la han matado. No nos va a dar prácticamente tiempo, así que... Vamos a comprar esto. Lo que sí que me está gustando es que estamos limpiando rápido. Y no nos están matando ni siquiera los pozos. Porque le estamos dando una buena. Vale, estamos... Estamos preparados. Seguimos sacando de esto. Aquí seguimos sacando también. Aquí vamos a tirar. Esta es la... Ah, fuck. Mierda, tío. Mierda, tío. Bueno, pues cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito aquí. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Ya, metemos esto. Ah, y sí que lo tengo, ¿eh? Sí que lo tengo. Uh, a lo mejor no tenía que haberlo tirado. Aquí no tenía que haberlo tirado, ¿eh? Me está dando la sensación. Me da la sensación de que aquí no ha sido muy... Muy óptimo esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, hostia, es verdad. Los espíritus yendo para allá. Cierto. Aquí no creo que hiciese falta. Era una oleada muy, muy flojita. Pero estamos aguantando muy, muy, muy bien, ¿vale? Estamos aguantando muy bien. Muy bien. Fijaros que quedan 13 minutitos. Nos quedaría todavía nuestra base. Es que esto es un pesado, tío. Porque este tarda tanto que se te junta con... Se te empieza a juntar con los anteriores. Entonces, te la pueden liar. De todas formas, seguimos estando bien, ¿eh? Nosotros seguimos haciendo pozos. Para que luego tengan más para matar ellos, ¿vale? Dreades, eso es lo mejor, lo que tendría que hacer más. Porque las tengo, las que tengo, no tienen maná. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Los anteárboles. ¿Quién viene ahora? ¿El lich? No viene ninguno. Vamos a empezar a deforestar un poquito. Vale. ¿Qué viene por aquí? Uf, vale. Viene el pesado ese. Me voy a esperar a que haga la lluvia, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que haga la maldita lluvia. Porque si no nos pueden meter... A ver. ¿La ha hecho ya? La ha hecho ya, creo. La ha hecho ya, creo. Vale. Ahí oigo... Personaje al morir. Están muriendo. Ojito, porque me van a cascar. No, no, no. No, no, no. No puedo clicar. Bueno, aquí ya, como veis... No nos han ganado todavía. Pero... Ya no vamos a aguantar más oleadas, ¿eh? Esta es la última que aguantamos aquí, me temo. La siguiente... La siguiente... Bueno. Siguiente a lo mejor, sí. Puede que la siguiente la aguantemos, ¿eh? Puede que sí. Puede que sí, por el tema de que... Por el tema de que volvemos a tener... Es que vienen muy pronto, tío. Es que vienen muy pronto. Pero tenemos... Lo que os quería decir. Tenemos el tema de la lluvia... De la lluvia esta lunar, otra vez. Nos metemos ya aquí. Y aquí vamos a aguantar ya la... O sea, supongo que esta será la última que podamos aguantar en el campamento orco. Y espérate, ¿eh? Porque a lo mejor tampoco. Guau, 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 guau. No, no, no lo vamos a aguantar, ¿eh? Me lo matan otra vez. Madre mía, tío. Madre mía. He aguantado, ¿eh? Los he aguantado, pero como veis... Ya este es el último. O sea, está clarísimo que este es el último. No sé cómo he aguantado esto. Se ha quedado mal Furion. Se ha quedado justito, justito, justito. Ahora encima resucita, como ya sabréis. ¿O no? ¿No resucita? Ah, claro, porque no tiene todavía cargado el ang. Ok, ok, ok. Pero aquí nos vamos ya. Esto ya va a ser muerte. Esto ya es muerte. Esto es muerte y destrucción. Ya vamos a empezar a... Vamos a empezar a proteger nuestra base, gente. Vamos a ponerla aquí. Ah, y se me están quedando aquí las arqueras. ¿Por qué se me están quedando aquí las arqueras? Pero bueno, da igual. Vamos haciendo esto. Vamos a intentar... ¿Intentamos molestar? Yo creo que no. Yo creo que no, eh. Yo creo que ya hay que dejarlos un poquito a su tal. Que lo mate. Porque esto ya no... Intentamos hacer tiempo, si acaso, un poquito. Nos llevamos, como veis... Es que tampoco... Es que no sale... No sale a cuentas, tío. No sale a cuentas. Porque nos van a matar tropas. Esto está ya vendido. Zral, estás muerto. Zral, has muerto. Vale. No, no, Zral, créeme que no. Créeme que esa ayuda jamás llegará. Créeme que alguien... No sé quién, Zral, pero alguien te ha vendido. Te ha metido una vendida que flipas. Vale. Como digo, vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien. Venga, subimos aquí. Tenemos que aguantar la última base. Solamente... Bueno, solamente. Solamente comillas, comillas, comillas y más comillas. Ocho minutos. Vale. Ocho minutos. Hay que aguantar. Ahí está. Veremos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Los orcos sois débiles y ni siquiera merecéis el esfuerzo. Me pregunto por qué Manorov se molestó siquiera por vosotros. Nuestro espíritu es más fuerte de lo que piensas, demonio. Si hemos de caer, que así sea. Al menos ahora somos libres. Y se pira. No vaciles tanto que te está costando, eh. Que te está costando bastante, diría yo. Vale, vamos a continuar. Hay que sacar ejército rápido. Vamos a seguir sacando lo mismo, que nos está yendo muy bien con esto. Ya estás viendo que no estoy sacando osos, no estoy sacando unidades pesadas. Por evitar el tema de las Banshees, ¿vale? Los muertos vivientes han construido el asentamiento final. Reúnen más fuerzas a cada minuto que pasa. Así es. Alguien amenaza los bosques. El edificio está finalizado. Vale, lo tenemos ya todo. Pues eso, que no quiero sacar osos por el tema de... De bueno, de las malditas Banshees. Que nos la pueden liar bastante. Y creo que ha sido mucho mejor. Espérate que me tengo que poner todo esto. Este ratito está bien, ¿vale? Es un ratito, bueno, pues en el cual no tenemos ningún peligro. Así que, nice. Y ahora pues habrá que prepararse para estos últimos siete minutos. Que se nos van a hacer extremadamente largos. Pero, en principio, está todo para... O sea, lo tenemos... Deberíamos... Deberíamos de ganar esto. ¿Esto qué es? Ah, que esto es para pillar furballs. No nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta. ¿Hago más tropas? Más tropas por aquí. Vale. Como veis, empiezan desde cero otra vez. O sea, desde cero. Que empieza la rotación de cada vez más dificultad en cuanto a las unidades que van saliendo. Me preocupa esta parte. ¿Por aquí atacan o vienen aquí? Eso sí me preocupa, ¿eh? Porque claro, aquí ya no me van a ayudar. O sea, esto ya... Aquí estoy solo ante el peligro. Esto debería de haberlo pillado y haberlo echado atrás, ¿eh? He visto por ahí... No me jodáis, ¿eh? ¿Me van a eliminar las... ¿Me van a eliminar las bases ya o qué? No sé si me van a eliminar las bases. Se me van a atacar por los dos sitios, tío. Voy a dejar la base que no lo maten, ¿eh? ¡Hostia! Esto no lo había visto, tú. ¿Qué nos podemos hacer fuertes? Aquí nos podemos hacer muy fuertes, ¿eh? A ver, también puedo mandar un par de... De esto. Más que nada porque si no... ¿Es la única mina que nos va a quedar o qué? Pozo de salud, pozo de salud, más lo de Furion. No, Tirion. Más lo de Furion. Aquí nos podemos hacer joyamente fuertes, ¿eh? Problema, no tenemos... No tenemos la ayuda de... De héroes, ni unidades, de... De otras razas, entonces... Bueno, pues van a ser... Van a ser unos minutos agónicos. Van a ser unos minutos que se nos van a hacer muy largos. Y espérate que no lo pasemos, ¿eh? Porque puede pasar perfectamente que palmemos ahora, ¿eh? Y que estos sean las putas risas y nos riamos todos un montón. Y yo me tilté porque nos matan al final. En fin, todo muy divertido. Todo muy family friendly iba a ser, ¿eh? Viene... Tengo que aguantar todavía. No puedo... No puedo... Tirar ya de... De fuego lunar. Si viene un héroe aquí, sí. Si viene un héroe, sí. Pero si no... Nos están invadiendo. El edificio está finalizado. ¿Qué es la llamada de la naturaleza? El edificio está finalizado. Nosotros seguimos sacando pozos. Nos están tomando su tiempo. El contador sigue. O sea, que eso está bien. Eso está bien. ¿Problemas? ¿Podemos hacer todavía... Epa. Un par más. La diosa llama. Vamos a hacer un par más de triades. Aquí vienen fuertes, ¿eh? Aquí a lo mejor... Ya me están molestando. Ya me están tocando los huevos. Dos minutos, ¿eh? Ojo, porque estos son los típicos momentos... En los que te... Te revientan al final, ¿eh? Creo que van a matarme... O van a intentar matarme... Dos minutos, ¿eh? Dejo que me lo maten. ¿Alguien amenaza a los bosques? ¿Qué amenaza a estas tierras? Nuestro bosque sagrado está así. Así se van a armar. Así se hará. A ver, dos minutos, ¿vale? Hay que guardarse fuego lunar... Para cuando tengamos claro... Que no se puede hacer nada. Vale, lo tengo que tirar, ¿eh? No quiero tirarlo aquí, pero hay que tirarlo aquí. Me temo. No quiero tirarlo aquí, ¿eh? Pero... Queda un minuto y medio y no me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando nada, gente. No me está gustando absolutamente nada, ¿eh? Aquí no hay problema por el tema de que... Va para largo. Hasta que consigan matar eso, va para largo. El problema va a ser la siguiente oleada de bichos. ¿Cómo era? Ah, ¿qué era? Vale, con esto no hay problema, ¿vale? Porque lo subimos, le subimos la vida... Y ahora sí quiere que siga aquí tocando los huevos. Y con estos hacemos exactamente lo mismo. Último minuto, ¿eh? ¿Dónde han ido a parar el fuego y la pasión con que peleasteis en otro tiempo? Nos vamos de aquí, ¿eh? Nos vamos de aquí, gente. ¡Uf! No lo pasamos, ¿eh? No le va a dar tiempo a lanzar la siguiente oleada, me parece. Así que va a ser un GG World Play. Es que fíjate tú lo que... Fíjate tú el bichos. GG World Play. Por lo que veo. Venga, 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 venga. Está hecho, está hecho, gente. Está hecho. Lo hemos conseguido. Está bien. Está bien. No, lo hemos pasado. Y aquí no ha habido fails. Menos mal. Menos mal. Porque es que es muy larga, ¿eh? Filear aquí es una cagada muy gorda. Muy gorda. Lo hemos controlado bastante bien, ¿eh? Ha estado bien. Bueno, pues ahora creo que viene cinemática. Ahora es pues. El camino hacia el árbol del mundo está despejado. Una vez ha caminado el maldito árbol, acabaré con las energías mágicas de este mundo y mandaré su cáscara sin vida a las llamas. Vení, mis lacayos. El fin se acerca. Vale, pues creo que hay cinemática, así que mi cara desaparecerá cuando empiece, ¿vale? Míralo, el Archimonde, por ahí. Todo feliz. La que se va a comer. Los extranjeros lo han retenido todo lo que han podido. ¿Has planeado la defensa de la cumbre? Sí. La victoria de Archimonde ha hecho que se confíe. No verá la trampa que le he tendido hasta que sea demasiado tarde. Hostia, el tigre ese sin orejas, ¿no? ¿Qué raro se le veía la cabeza, tío? Hostia, el tigre ese sin orejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para desterrar a la sombra para siempre En cuanto a mí, he vuelto para asegurarme de que habría un futuro Para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales Y ahora que he terminado mi trabajo Ocuparé mi lugar entre las leyendas del pasado Bueno, pues básicamente han convertido a Archimonde en Chocapic Creo que con esto terminamos ya el tema de la campaña de... Correcto, de la campaña de Reign of Chaos Empezaremos con la de Frozen Throne La de Rexxar no creo que la haga Ya la tenéis subida de todas formas Pero no me terminó de gustar Así que no creo que la suba Pero la de TFT entera en difícil La vamos a hacer Así que nada Están por aquí los créditos Que lo vamos a quitar Porque hay cosas chulas Pero no las voy a dejar Vale, no las voy a dejar Podéis buscar en Google los créditos Y así veis toda la cinemática completa Y nada Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos los que habéis seguido la serie Ya sea de principio a fin O los últimos capítulos O cuando hayáis llegado Que la habéis apoyado muchísimo Y bueno, pues eso Que me ha entretenido mucho jugarlo En esta dificultad Ahora nos pondremos manos a la obra Con la de TFT Pero en fin Que si os ha gustado la serie Intentad darle al botón de me gusta Para despedirla Compartidla con las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego